Una mañana de 32 grados, una mañana congelante, vamos a buscar las carpas, trae una masa nueva, vamos para allá, vamos al río a ver como nos va. Señores, señores. El anzuelo, métanlo a la masa, para la hora de lanzar, no se enganche con la línea principal. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Tu amigo Chichín. En un video más para el canal, vamos a intentar pescar carpas en otoño, una mañana super fría, 35 grados, congelante, porque está muy frío. Vamos a ver si podemos atrapar algunas, las carpas, en esta temporada de otoño, aquí en Estados Unidos, específicamente en Chicago y Illinois. El frío se viene, el otoño es muy frío. Esperemos encontrar las carpas, vamos a usar una masa nueva, como siempre les traigo una masa nueva, el montaje que voy a usar. Tenemos que hacer una masa muy potente, porque las carpas ya empiezan a emigrar, empiezan a invernar, se esconden, se van. Así que tenemos que hacer una masa muy potente para que las podamos atraer. Su organismo empieza a cambiar, empiezan a comer menos, pero con una masa muy potente, una masa buena, podemos aún sacarlas. Así que este, vamos a ver, voy a preparar la masa, estoy esperando que amanezca un poco para que puedan ver bien lo que voy a hacer. Voy a hacer una lumbre, a ver si puedo hacer una lumbre, porque está muy frío. Y nada, vamos a ver, a ver cómo nos trata. Traigo mi equipo, traigo mi equipo profesional para las carpas, ustedes pueden usar el cual ustedes tengan, con línea de mano si quieren. Voy a usar el mío, este, vamos a ver, tenemos unas cuantas horas y este, vamos a ver. Vamos a empezar con la masa, señores. Vamos a hacer una masa, se las voy a mostrar, se las voy a enseñar. Una masa muy, muy buena. Con la vena que uso. Los ingredientes que vamos a usar. La avena. Harina de maíz. Elote en lata. Elote dulce o maíz dulce. Y vamos a usar este ingrediente, señores. Este ingrediente es muy potente. Más ahorita para en otoño. Así se llama, miren. The spicy cup. Así se llama. Vamos a empezar. Vaciando la avena. No uso medidas. Todos me preguntan, cuánto tengo que usar. Pues no, yo no uso medidas ni nada. Solo voy haciendo la masa como vaya quedando. Y si le falta, pues ahí le voy agregando. Vamos a usar el elote. Vamos a usar el caldito o el agüita. En esta ocasión vamos a usar mucho, mucho elote. Todo lo que quieran. Vamos a dejar un poco para tirar, para poner la carnada. Voy a usar el elote también, para el anzuelo. Vamos a usar mucho elote. Y vamos a usar el ingrediente secreto, señores. Este es muy, muy potente. Así que vamos a usar un poquito nada más. Así. Es lo que vamos a usar. Y vamos a revolver. Si les falta ponerle agua o algo. Usen el agua del río. No usen de botella. No usen de la llave. Porque trae cloro. Quedó un poco aguadita. Vamos a ponerle más. Más harina, es como les digo. Vayan haciéndola como ustedes vayan. Mirando que va quedando. No usen medidas. Las medidas son solo para los boilies. Cuando se hacen boilies. Es como se usan medidas. Aquí no. Aquí está, señores. Esta es la masa que vamos a usar este día. Vamos a ponerla en el anzuelo. Vamos a poner el maíz. Vamos a poner el cebador. Les muestro. Vamos a poner el maíz en el anzuelo. Depende del high rig que traigan. Van a poner los maíces. Yo le voy a poner siete maíces. Porque el high rig me permite ponerle siete. Depende como hagan el high rig ustedes. Vamos a ponerlo en el anzuelo. Y le vamos a poner un stopper. Al high rig. Para que no se salgan los maíces. Así va a quedar. El bajo que estoy usando. De la línea principal. Lo uso. Y pongo una. Un stopper. Para que el feeder. O el cebador no corra mucho. A la distancia que queramos que corra. Un cebador plomeado. Con plomo. Para pescar en ríos. Para que no se lo lleve la corriente. Si hay corriente. El bajo. Un bajo pequeño. De unos 30 a 25 centímetros. Con un high rig. Con un anzuelo. Número seis. Les diría la marca. Pero voy a hacer publicidad. Mejor así. Busquen el número seis. Vamos a poner el. El bay. En el cebador. De esta forma. Así mero. Otra de las cosas. Como siempre les digo. El anzuelo. Métanlo. A la masa. Para la hora de lanzar. No se enganche. Con la línea principal. Y quede enredado. Y así nunca van a tener picadas. Ahí está. Vamos a hacer el primer lance. Mientras compongo mi otra caña. Vamos a hacer el primer lance señores. Mientras compongo mi otra caña. Que la tengo ahí. Traigo mis alarmas. Para detectar la picada. Esperemos en Dios. Funcione. Es otoño. Es muy. Muy difícil pescar en esta época. Porque los peces. Están cambiando de. De lugar. Están invernando. Así que. Vamos a ver. Nombre sea de Dios. Esta es la primera. Vamos a componer la otra señores. Tengo listas mis cañas señores. Mis alarmas. Vamos a esperar. Solo queda esperar. Tenemos la primera carpa de otoño. Tenemos la primera. Tenemos la primera. Picó. Wow. Que emoción. Tardé. Como. 45 minutos señores. 45 minutos. Para que picara. Aquí. Oh no. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Oh. Por Dios. Tanto tiempo esperar. Que picara. Y se me escapó. No estaba bien enganchada. Va a ser tan difícil pescar. Ahorita en otoño. Oh mi Dios. Que feo siento. Que feo siento. Al perder esta carpa. Chihuahuas. Uff. Se los juro. Quiero hasta llorar. 45 minutos. Tardó en picar. Y se me escapó. No sé. No estaba bien enganchada. Porque se soltó muy rápido. Wow. Seguiré intentando. No queda de otra. No queda de otra. Por si no miraron como hice la masa Voy a hacer otra poca Se me acabó La vena Avena señores Harina de maíz Harina de maíz Elote en lata Elote dulce Mucho Mucho maíz Y el ingrediente Secreto que traigo hoy Aquí se los dejo Miren Así se llama Es muy potente este Muy muy potente Para pescar ahorita en otoño Y solo revolvemos Vamos a echarle agua Agua del río Agua del río Es la que funciona Y vamos a mezclar Y vamos a mezclar Apenas ahorita en otoño Porque en el verano En primavera Las carpas están muy activas Así que no necesitamos Un aroma potente Este es súper potente Este es súper concentrado Búsquenlo en las tiendas Y ahí los encontrarán Así miren Tengo una señores Tengo una Tengo una Tengo una Que emoción El segundo pique señores Muy lento Pero Estamos en Estamos en otoño Esto es así Ahí viene señores Ahí viene mis amigos Otoño Otoño Y se fue Se fue Se fue Ah Mi Dios Otra vez No sé qué está pasando No sé qué está pasando señores Por Dios Santo Dos que se me van señores Dos piques Y dos que se van Señores La tercera Señores Ojalá y no se me vaya esta Por favor Qué chula carpa señores Ojalá y no se vaya Van tres que se me escapan Dos Muy lento el pique Pero Es así Estamos en otoño Otoño Así es señores Las carpas ya no comen Al menos que La carnada que estemos usando La masa que estemos usando Sea muy 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 buena Aquí vienen mis amigos Se me escaparon dos Y ahí viene esta Carpa en otoño señores Aquí viene mis amigos Gracias carpita Gracias 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 por hacerme el día No te vayas ahí No te vayas ahí Por favor Señores La primera carpa La primera carpa de otoño Señores Y qué carpa señores Qué carpa Qué carpa Por fin Por fin Por fin atrapé una Se me escaparon dos Pero así es Los piques muy lentos Estamos en otoño La masa funcionando Solo que se me escaparon dos No estaban bien enganchadas Al final Al final miren Qué hermosa carpa Grande Está grande Está grande señores Wow Una hermosura de carpa Tranquila No te lastimes Te voy a dejar ir Relájate 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 carpita Tranquila Tranquila Miren señores Miren Miren amigos Tranquila Ven Que te voy a dejar ir Aquí están mis amigos Carpa de otoño Hermosa El color Amarillo Miren La primera La masa señores Muy buenos resultados Porque fueron tres piques Se me soltaron las dos No estaban bien enganchadas Esta se lo duró enganchar A liberarla Tengo una media hora más Ojalá podamos atrapar otra Saludos para todos Que emoción Que emoción Con emoción Muchos me preguntan por mi equipo de pesca Traigo el especial Traigo el especial para las carpas Un equipo profesional Siempre les recomiendo Cuando vayan a comprar algo de pesca Que procuren comprar lo mejor Porque eso les va a ayudar Y les va a durar muchísimo Si compran cosas Que no son tan buenas Las cañas se trozan Se quiebran Y cosas así Y la Pesca no es lo mismo Solo es un Es una sugerencia Ya hay ustedes Yo sé que hay personas Que no No podemos Por la economía Pero Pues mi consejo Es este Que procuren comprar Aunque sea una cosa Pero que sea De media calidad Para que Para que les funcione Este es mi equipo Traigo dos cañas Las dos cañas Que uso para la carpa Las Nash Scott De 10 pies Son dos cañas Iguales Una con mango de madera Y otra de Mango duro De 10 pies De 2 y media libras Los carretes Traigo dos chimanos Uno 10 mil Con línea de 40 libras Línea trenzada Esta la venden en la Walmart Esta la compre en la Walmart Y traigo otro carrete Que es un carrete 1400 Sorry 14 mil 200 14 mil Con línea de 30 libras Línea trenzada también Esta no No la encuentran aquí En Estados Unidos Solamente en Europa Esas son mis dos cañas Traigo dos alarmas Dos Delky Para detectar la picada Y se escuche Si anda uno lejos Son dos iguales Es lo que estoy usando Y nada Vamos a Esperar otro ratito A ver A ver como nos va Señores Las carpas en otoño Quisieron salir Con la masa que estoy usando Espero les funcione Usen mucho maíz Mucho elote Elote dulce Echenle mucho a la masa Que vayan a hacer El ingrediente Que le vayan a poner Que sea concentrado Que sea muy fuerte Muy potente Para que les resulte La pesca Y más ahorita en otoño Que las carpas Están inmigrando A otros lugares Su metabolismo Cambia Ya no comen Solo comen Algo que realmente Les llame la atención Les atraiga Y nada Muchísimas gracias A todos Tengo muchísimos saludos Pero se los juro Que se me olvidaron No traje la hoja Por andar a las carreras Quiero mandar un saludo Que me acuerdo A mi maestro Ed Moll Hasta Perú Un saludo También para Jorge Y su esposa Ana Y su hijo Frijolito Un saludo Para Pesca 87 Hasta San Luis, Missouri A mis amigos de Argentina Muchísimos amigos de Argentina En Brasil Aquí Estados Unidos México España Inglaterra Colombia Amigos de la pesca Hasta Colombia Un saludo Ahí está la otra Está picando Ahí está señores Ahí está Un saludo para todos A Canadá A Puerto Rico Ecuador Bolivia Paraguay Paraguay Uruguay Por ahí Y nada Muchísimas gracias Vamos a A seguir Otros Otros 10 minutos Señores 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 Una más Ojalá y no se me vaya Por favor Por favor Que corrida Que corrida Por favor No te vayas Te lo suplico Por lo que más quieras Por tus hijos Por tu familia No te vayas Tal Quiero verte Señores Pesca en otoño Su amigo Su amigo Chuchín La masa La super masa Para pescar en otoño Por favor Ven Ven que te voy a dejar ir Tú sabes Que te tengo que dejar ir No quiero que se me escape Esta Cuatro piques Doce me fueron Y ojalá pueda sacar esta Para que sean doce Señores La mejor masa Para pescar en otoño Masa nueva De su amigo Chuchín Para ustedes Para que la disfruten Nunca me guardo nada Siempre digo Y les muestro Como uso mis masas Como las hago Esta grandisima Esta muy grande Grande Grandisima Las carpas de otoño Señores Gracias Dios mio Gracias Diosito Miren amigos La super masa Me dio una cansada Que no tiene ni idea Tranquila No me emociones Miren que Hermoso animal Miren que hermoso La masa La masa señores La masa funcionando Wow Es grande 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 No voy a empezar A brincar Porque te me vas a caer Tranquila Miren amigos Miren la hermosura De animal Otra de las cosas Señores Las carpas Se agarran De aquí Miren De aquí Mero se agarran Trae una línea Atorada Se la voy a sacar Por Dios Trae un anzuelo Trae un anzuelo Pero no se lo voy a poder sacar Porque esta muy metido Miren señores Carpa de otoño Aquí está Dos capturas Dos se me fueron La masa funcionando 100% Aquí está A dejarla ir Sana y salva Gracias carpita Muchas gracias Gracias por venir A visitarme Se lo agradezco Bes En tu familia Ahí está señores Bueno señores Amigos Creo que va a ser Todo por el día de hoy Me tengo que ir a trabajar Ya es tarde Un saludo Un saludo para Armani Fitching El canal En YouTube Fitching With Martin También Pesca En familia Armani Fitching Pesca Y cocina Con el Sinaloa Edwin Junior Fitching Un niño Un niño Pescador Pesca Pesca con el Jarocho Son canales De YouTube Aquí de Chicago Illinois Hay que apoyarlos Siempre Siempre me gusta Apoyar a las A las personas Nada Espero pasen a su canal A sus canales Y miren sus videos Si les gusta Suscribirse No cuesta nada Y nada Pesca con chuchín No olviden Suscribirse A mi canal Activen la campanita Para que YouTube Les notifique Cuando yo suba Un video Y no se lo pierdan Seguimos aprendiendo En la pesca Siempre se aprenden Cosas nuevas Nunca se termina De aprender uno Así que Voy a juntar Mi equipo Y nada Disfruten la masa Espero les funcione Y me dejan saber Como les fue Nos vemos Hasta la próxima Señores